Tu sueldo bastante alto no sale muy caro a los mexicanos para que hagas puras payasadas, para que no estés trabajando por el país. El pueblo no te importa. Estás despedido. Lárgate. Vete ya. Y que no tienes una sola prueba, tienes que pagar caro eso. Ayúdenme a conseguir el nombre de ese reportero. ¡Gracias! Y bien, pues pasando a la información, resulta que en redes sociales se está haciendo viral un video de una golpista que pertenece al Frente Nacional Anti-AM. Lo que sabemos es encabezado por Gilberto Lozano. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, resulta que en este video estamos viendo cómo parece ser, incluso si lo están aguardando en redes sociales, parece que Gilberto Lozano va y busca a las personas con más problemas mentales para sumarlos al Frena. ¿Por qué? Porque las declaraciones de esta mujer son de una persona completamente desquiciada, de alguien que está más que mal de su cabecita. Vamos a ver la siguiente información. Estás despedido. Eres un pésimo empleado. Mujer de Frena enloquece y se lanza contra el presidente López Obrador. En Twitter se ha popularizado el metraje de una mujer, la cual totalmente agresiva, entre tartamudeos y con la mirada fija, asegura que habla en nombre de millones de mexicanos, afirmando que AMLO está despedido y que debe largarse de Palacio Nacional. Tras el fracaso de sus caravanas nacionales, el Frena ha optado por quedarse en sus casas para, en su lugar, tratar de viralizar videos, lo cual han logrado de cierta manera, pero debido a las burlas que la gente emite en contra de sus clips. En tono burlón también se cuestiona si el Frena saca a sus militantes de instituciones mentales, pues las declaraciones que estos hacen parecen estar siempre fuera de toda realidad. En tono más serio, la gente opina que el presidente López Obrador debería de quedarse más tiempo y no solo su sexenio, agregando que el grupo ultraderecha es un grupo terrorista. Y aquí vamos a ver este video en donde pues esta mujer despotrica completamente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. López, estás despedido, eres un pésimo empleado, tu sueldo bastante alto no sale muy caro a los mexicanos para que hagas puras payasadas, para que no estés trabajando por el país, el pueblo no te importa, estás despedido, lárgate, vete ya, México no te quiere, eres corrupto, inepto, inhumano, psicópata, asesino, narco. ¿Le sigo? O ya tienes toda tu lista de islas, lo pésimo que eres, lárgate, México no te quiere. López, estás despedido. Pues ese es el video de esta mujer que parece que, no sé, como que está hablando, pero como que está en otro planeta, como que está en otro lugar ajeno al que en realidad está, o sea, como que se está mal viajando esta persona que veíamos en este video. Y hace señalamientos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sabemos perfectamente bien, ni siquiera están justificados, ni siquiera están sustentados. Si el sueldo del presidente de la República se le está haciendo caro hoy en día, ¿por qué no se quejó cuando el sueldo era todavía mayor? Porque recordemos que el presidente López Obrador, desde promesa de campaña, era bajarse el sueldo y con esto bajarle el sueldo a un montón de funcionarios públicos más, bajo el argumento de que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Nos estamos ahorrando bastante dinero en sueldos de funcionarios públicos, pero al parecer eso sigue sin ser suficiente para los que hoy critican, los que hoy cuestionan, pero que anteriormente no movían ni un solo dedo, ni se quejaban, ni parecía que estaban completamente conformes con la situación. No podemos esperar menos de los miembros del Fren, así tomamos en cuenta quién es y cómo es y cómo reacciona su líder, Gilberto Lozano, que recordemos que entre las cosas más recientes que hizo fue amenazar al periodista, el reportero que antes estaba en zona de medios globales, Hans Salazar, y que ahora forma parte del equipo de colaboradores del grupo de colaboradores de Vicente Serrano. Esto fue lo que en su momento Gilberto Lozano dijo en contra de Hans Salazar. El reportero va a pagar caro, va a pagar caro porque si tú te vas a atrever a hablarle al mandatario nacional en una mañanera que por unas cosas que diste en las redes sociales que tú mismo inventaste y que no tienes una sola prueba, tienes que pagar caro eso. Ayúdenme a conseguir el nombre de ese reportero. Una hora, 30 minutos del video en YouTube de la mañanera del 6 de julio. Identifiquemos a esa persona, se busca, no digo más allá, se busca esa persona. Esa persona es un Judas Iscariote porque sabe que con su lengua dañina no falta el bruto que se cree que pueda ser realidad porque lo dijo frente al mandatario nacional que simplemente se hizo tonto y no respondió y que tenía la conciencia tranquila. Pues si la pregunta la estaba haciendo en Vimenio Ibarra y Jesús Ramírez Cuellas que le estaban mandando al reportero sentado a mero adelante que dijera eso para tratar de aplastar este fenómeno de los mexicanos que están levantando la voz, mis amigos. Pues esa es parte de la amenaza que lanzó en ese entonces Gilberto Lozano en contra de este reportero y que no se nos olvide cómo también pidió que lincharan a empleados de la CFE y que agredieran a una mujer, una mujer empleada de la CFE. Todo el discurso de parte del FRENA es un discurso de odio, es un discurso preocupante. La recomendación para todos ustedes es que si ven a alguien del FRENA ni siquiera quieran, se traten de acercarse a ellos, salgan corriendo porque estas son personas altamente peligrosas. Ya hubo en una ocasión en la que se enfrentaron a seguidores del presidente Andrés Manuel López Farrador, en este momento no recuerdo en qué punto de la República fue esto, pero lo que sí recuerdo y que ya lo presentábamos aquí en Patria 24-7, si quieren ayudarme a revisar entre nuestros videos pasados y refrescarme la mente con esto, fue que se enfrentaron miembros del FRENA con seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador y empezaron a empujar a una mujer, a una señora seguidora del presidente Andrés Manuel López Obrador y la tumbaron. Esto ya lo hizo el FRENA y cómo no lo iban a estar haciendo si vean semejantes discursos de odio que está plasmando Gilberto Lozano. De veras, compañeros, cuando vean un servidor público de la Comisión Federal de Electricidad que no está orientado al cliente, que no está orientado al usuario, que no está orientado al usuario, ¡aporrenlo! ¡Se vale lincharlos ya! Una empleada de aquí acaba de tomarle una foto aquí a Gilberto, nada más para que se den cuenta. Sí, pero ellos no tienen el derecho de venir a tomarnos una foto. Ahorita si la agarran, aquí la agarramos y la pinchamos y no la empujamos. ¡Qué bien! Les pregunto yo, por más enojado que esté una persona, por más que haya tenido un mal día, un pésimo día, ¿estas son reacciones de alguien que esté bien de sus facultades mentales? Quiero que ustedes, por favor, me lo hagan saber a través de la caja de comentarios. Se los repito, esperemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga procurando cuidarse más porque estos del Frena, estos golpistas, no van a descansar hasta lograr hacerle a él algún tipo de daño físico. Tenemos imágenes de Gilberto Lozano posando en una charola plateada con la cabeza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya vimos en otro video cómo le prendió fuego a Homero Simpson y dijo es que esto hay que hacerlo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tomando en cuenta ese discurso, es muy conveniente que el presidente trate de reforzar su seguridad. Pero también ustedes, amigos, que nos están viendo aquí a Patria 24-7, por favor, tengan mucho cuidado. Y si ven a alguien del Frena en las calles manifestándose o haciendo cualquier cosa, mejor salgan corriendo porque no sabemos en realidad hasta qué punto son capaces de llegar. Amor por México no tienen ni tantito y respeto por los demás, mucho menos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.